Vamos a un lugar y veo que me empieza a bajar de aquí abajo. Lo primero que veo es una alfombra roja con un letreo de cásate conmigo. Dios me ha consentido mucho en darme la oportunidad de estar al lado de grandes mujeres. Yo después de casi dos años de relación, entonces dije, bueno, vamos a dar la oportunidad. Yo lo único que no renuncio es al amor, mira. ¡Sí, por mí! Luego de que se rumorara que Vicente Fernández y su novia Mariana González se comprometieron, la pareja ahora confirmó la noticia y dieron detalles exclusivos sobre cómo fue el momento en el que el cantante le propuso matrimonio a la empresaria en Francia. Él me ha invitado varias veces a viajar, pero este viaje pues era mi cumpleaños y no me decía. Vicente Fernández Jr. y la conocida Kim Kardashian de Tepatitlán, Mariana González, dieron el siguiente paso en su relación y se comprometieron en París, Francia. Según narró la influencer para el programa Despierta América, ella no se esperaba que su novio le fuera a pedir matrimonio, ya que suelen hacer este tipo de viajes a distintos países, y simplemente pensó que era un viaje más. Ya me dijo para Francia. Ah, ok, pues llevo todos los días mi cumpleaños, vamos a ir a cenar a un lugar muy rico. A través de una entrevista, la dueña de Dashance dio a conocer lo siguiente. Fue muy romántico, no me lo esperaba. Él me ha invitado a viajar varias veces, pero la diferencia de este es que era mi cumpleaños. Él me dijo que me iba a llevar a un lugar y no me decía nada, hasta que me dijo, vamos para Francia. Lo que veo es una alfombra roja con un letrero de cásate conmigo. A casi tres años de noviazgo, el hijo del conocido Chente, organizó una cena romántica en un restaurante de la llamada Ciudad del Amor. Y con la Torre Eiffel de fondo, se arrodilló frente a la empresaria para preguntarle que si se quería casar con él. Estaba ya un señor fotógrafo, él se inca, y me entrega el anillo. Hasta el momento los únicos detalles que han hablado acerca de su boda a este lugar, pues ambos tienen claro que será en Guadalajara, Jalisco. También comentaron que quieren que Carlos Rivera sea quien amenice la celebración, siendo él que cante en el día que se casen, ya que Mariana es su admiradora y Vicente Jr. es su amigo. La pareja compartió que la boda no es el único proyecto que quieren cumplir en un futuro próximo, pues también dijeron que quieren tener un hijo juntos. Inclusive la influencer destapó que recientemente se retiró el Dio para lograr quedar embarazada. El romance entre Vicente Jr. y Mariana González comenzó en abril del 2020. Ellos se conocieron a través de Instagram y fue él quien hizo el primer acercamiento, supuestamente enviándole un mensaje a ella, revelándole que era su fan. De llegar al altar, esta sería la segunda boda del cantante, ya que en el 2007 se casó con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda y se divorciaron después de ocho años de matrimonio en el 2015. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.